sean ustedes bienvenidos a la universidad técnica particular de lojas su universidad en este momento vamos a conversar acerca del entorno virtual de aprendizaje el entorno virtual de aprendizaje más conocido como eva es la plataforma en donde se desarrolla todo su proceso de enseñanza aprendizaje el acceso es a través del portal de la universidad y con sus credenciales que fueron entregadas en el momento de su matrícula su usuario y su contraseña una vez que tenemos estos datos podemos acceder al entorno virtual de aprendizaje y conocer cuáles son nuestros compañeros las materias en las que he matriculado mis profesores cómo me comunico con mis profesores en dónde envío las tareas dónde están desarrollados los contenidos y otras cosas más les invito a conocer el entorno virtual de aprendizaje para ingresar a tu universidad siempre debemos ir por el portal principal www.utpl.edu.es una vez que estamos en el portal la tenemos el acceso directo a utpl en línea en utpl en línea nosotros podemos tener acceso a muchos servicios como correo electrónico entorno virtual de aprendizaje el sistema de gestión académica y otros más una vez que estamos en utpl en línea ingresamos nuestras credenciales que fueron entregadas al momento de la matrícula siempre con arroba utpl.edu.es y luego la contraseña y damos clic en iniciar sesión una vez que estamos en este espacio tenemos acceso a diferentes sistemas que la universidad pone a su disposición por ejemplo en la parte de personales tiene acceso al correo electrónico el correo electrónico es muy importante que ustedes ya puedan ir ingresando y familiarizándose porque es el medio principal de comunicación de la universidad con ustedes cualquier respuesta a un trámite si por ejemplo o piden un certificado de notas siempre las respuestas van a llegar a su correo electrónico novedades sobre las evaluaciones presenciales también en la parte de académicos tienen acceso ustedes a algunos servicios como por ejemplo ingresar algún trámite si solicitud de un certificado de notas o un pedido de recalificación pueden hacerlo en este espacio y así diferentes otros servicios que tenemos pero en este momento nos vamos a enfocar principalmente en el entorno virtual de pregrado tendrían que entrar al entorno virtual de aprendizaje de pregrado o si es una maestría entorno virtual de aprendizaje de posgrado como ya nos hemos logueado hemos ingresado nuestro usuario en nuestra contraseña damos clic en eva pregrado y automáticamente vamos a ingresar al entorno virtual de aprendizaje y esta es la interfaz que ustedes verán para conocer más a detalle el manejo del entorno virtual de aprendizaje recuerden que tienen ustedes un curso propedéutico en el que la primera unidad que van a desarrollar es la familiarización con el entorno virtual de aprendizaje les invito a desarrollar este curso y aprender mucho más de cómo es el entorno virtual de aprendizaje mi modelo de estudios a distancia y la tercera unidad de fortalecimiento de aptitudes generales y